sureste y las de la pantera, por cierto, un abrazo. Estamos en buena parte de la República Mexicana, estamos en parte de Centroamérica, el Caribe, y de los Estados Unidos, por supuesto en la frontera norte también, y les recordamos el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, nuestro hashtag, que es Voces del Periodista. Gracias, queridos amigos, el privilegio de estar con ustedes, por supuesto, de agradecer al ingeniero Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara, y por supuesto, a nuestro productor Morrison, Julián. Solís Rubio Gutiérrez. Mandarle un saludo cariñosísimo a don Jonathan Álvarez, que también generosamente nos apoya, doña Diana Mónica Sánchez Martínez, preciosa doctora e ingeniera también. Doctora e ingeniera. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, y bueno, el privilegio de contar con la presencia del maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, ustedes lo conocen, él es Premio Nacional de Periodismo, es un escritor, pero además también es luchador social, además también es académico, o sea, es un ser muy completo el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Como siempre, nos le agradecemos y nos congratulamos de que esté con nosotros, como desde hace casi diecisiete años que tiene este programa, que contamos con con la fortuna de tener la inteligencia y el análisis del maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Maestro querido, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi queridísima Celeste, maestro Jorge, como están, un placer estar nuevamente con ustedes y al aire con nuestros queridos amigos. Gracias, maestro. Maestro, usted como un especialista en temas de seguridad, el contexto en este tenor, en la parte de seguridad, pero también en todo lo que tiene que ver en cómo pueden atornillar o apretar los tornillos para beneficio o para perjuicio de los mexicanos con los tratados, en este caso el tratado de libre comercio, por ejemplo, como también por otra parte los tratados que se han firmado el Transpacífico, hay tantas cosas, pero en el TLC y en este contexto en el cual nos aplican hace poco una ley de seguridad privada, por otra parte está la seguridad como usted nos ha explicado la nacional, la pública, en fin, todos los tipos de seguridad y lo que tiene que ver esto y cómo puede empatar o afectar con el tratado de libre comercio, maestro, con estas negociaciones. Pues mire, si estamos muy muy preocupados porque en tanto aquí nos dicen que las cosas van bastante bien, que se trata de tener un tratado de libre comercio que sea benéfico para todos, no nos están diciendo la información que le está llegando al presidente Trump de parte de sus agencias de seguridad sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y qué lectura le están dando ellos. A mí me preocupa enormemente el saber que en el despacho oval de la Casa Blanca llegan tarjetas y reportes que ubican a nuestro país como el tercero más riesgoso y más violento del planeta. Que estamos debajo de El Salvador y de Ciudad del Cabo Oriental en Sudáfrica y que por ejemplo el estado de Guerrero y recuerden queridos amigos y amigas que cuando del otro lado de la frontera se habla del estado de Guerrero se piensa inmediatamente en Acapulco se piensa en Taxco y entonces cuando se dice de aquel lado que la tasa de homicidio por varón es de 102 asesinatos al mes por cada 100 mil guerrerenses eso debe de poner los pelos de punta a cualquiera que conozca acerca de la las tasas de inseguridad de los países. A ello tenemos nosotros que agregarle de que para los Estados Unidos si existe realmente una cruzada sea para republicanos o sea para demócratas una cruzada contra la corrupción y aquí parece preocuparnos poco de manera tal que por ejemplo no tenemos el sistema nacional anticorrupción cerró el Senado y la Cámara de Diputados su proceso el último periodo ordinario del el tercer año de la legislatura y no se aprobó a el fiscal anticorrupción que se tenía prometido con los mexicanos y con los Estados Unidos también y constantemente están Estados Unidos acreditando a la presidencia de aquel país hechos de corrupción que son bastante importantes en cuanto a los recursos que se desvían para tal o cual situación y evidentemente yo empiezo a entender la terquedad y la cerrazón de el señor Trump de construir el muro como si de esa manera genere la división proteja como en la edad media a su país con una gran muralla como lo hicieron los chinos en su momento hace muchos cientos de años atrás en contra de los bárbaros y los salvajes y esto pareciera ser que aquí no nos preocupa aquí nos preocupa que Guajardo haga una buena negociación exigimos que tengamos un buen tratado de libre comercio que nos vaya lo mejor de lo mejor para entonces poder impulsar a nuestra industria y o tragedia no estamos reconociendo los empresarios y los industriales que tenemos un problema muy grave que ellos si están observando allá que es la corrupción entre nosotros mismos entre empresas etcétera y punto número dos que no hay una sociedad civil fuerte que le esté exigiendo al gobierno recuperar la seguridad doméstica la nuestra la seguridad pública esa que la gente en la calle si está exigiendo yo no veo a las cámaras expresándose en ese sentido yo veo atacando propuestas de buscar alguna posibilidad de que pare esta violencia sistemática en la que se ha convertido nuestros noticieros en la página de la nota roja y han dejado de ser los espacios en donde se hablaba de proyectos de programas hoy por hoy yo percibo y eso lo digo muy personalmente una campañas políticas de odios y violencias más que de propuestas y de búsqueda de armonizar el interés superior de las y los mexicanos a efecto de poder negociar si con fortaleza con los estados unidos creen que con la zanahoria del tlc los las y los mexicanos vamos a pensar que hay que este votar por lo cual no no va por allí de aquel lado de la frontera están esperando ver quién tiene la fortaleza de reconducir a este país a una sociedad de gente honesta de gente honrada y en donde la corrupción sea penada sea castigada y expulsada de la vida pública de la nación porque querido si celeste maestros horas del real muchas gracias al contrario veo una concatenación entre lo que pasa más allá de nuestras fronteras y lo que pasa dentro de las mismas me explico el reciente ataque contra siria del 13 en la madrugada del 13 al 14 de abril reveló que grandes corporaciones hicieron pingües negocios con precisamente la agresión contra el pueblo sirio les conviene a los amos del dinero que también lo son de la guerra y también lo son de los medios les conviene matar gente porque ganan millonadas cada segundo decías tú en el programa del día de ayer el esposo de teresa may el esposo de teresa may es fuerte accionista de una empresa británica dedicada a la venta de armas fabricación y venta de armas bueno pues esos señores de la guerra y de la violencia a esos vampiros con perdón de la expresión suelo no utilizar adjetivos en esta ocasión lo hago y con toda responsabilidad a esos vampiros también les interesa que haya inestabilidad en méxico por eso se venden armas a los grupos de los narcos y por eso también simultáneamente se hacen contratos de hasta 100 millones de dólares para que la marina de nuestro país compre misiles que dice que van a proteger nuestra seguridad en el golfo entonces está el interés perverso de los neoconservadores de los amos de la guerra por también desestabilizar méxico porque eso le significa muchas ganancias maestro suárez del real si pudiera ser pero también del otro lado está esa otra lectura de que recuerda usted que el señor trump tiene una manera muy peculiar y particular de ver la vida que no y que no proviene precisamente de ese grupo de este grandes corporaciones y que no ha entendido muy bien a bien eso del negocio de la guerra porque él nunca lo han invitado a ser socio de ese negocio entonces no lo está entendiendo y la actitud pueril de este señor me parece que es la que sustenta esa urgente necesidad de construir el muro mire ya todo el mundo le ha dicho que no el propio pentágono le dijo yo no lo voy a pagar en las cámaras están negociando de qué forma se va a pagar parece pareciera ser que en esa puerilidad de el señor trump de veras o sea el muro lo va a proteger de una serie de bad hombres de los hombres malos que o sea han llevado a ese país que era antes el destino paradisiaco de muchos estadounidenses a convertirse en un campo de guerra en efecto financiado por otras corporaciones a las cuales no pertenece él en ese momento y eso es a mí lo que me está poniendo muy inquieto porque se están también debatiendo en el territorio nacional intereses muy absurdos y muy perversos que nos pueden llevar a una situación efectivamente como la que lamentablemente vive siria y que yo creo que no es lo que ninguno de nosotros que quisiéramos vivir y lo concateno con lo que el siguiente bloque vamos a estar tratando este tema relativo a la ciudad de méxico ya se convirtió en un escenario de una cruenta batalla entre grupos criminales en donde es espeluznante el tener que reconocer que hay ya esparcimiento de miembros de un cuerpo humano en algunas colonias que hay mensajes sobre cadáveres grabados sobre la piel de esas personas como si estuviéramos en ciudad juárez hace cinco años o en la frontera terrible frontera de tamaulipas en el estado en donde todo ocurre y nadie dice lo que está ocurriendo es efectivamente queridos amigos vamos a ir un corte aquí lo que hemos comentado en el programa es que son escenarios multidimensionales a mí lo que me espanta más es ver todo el tipo de escenarios como dice el maestro jorge santa cruz pero lo que está comentando el maestro jose alfonso suárez del real de aguilera y aquí nos damos cuenta que es un cruce de intereses económicos o de visiones a mí me preocupa mucho también y básicamente es esta dinámica de los conservadores maestros porque aceitaron desde hace mucho con el rápido y furioso introducir armas es un cóctel entre unas circunstancias de envanecimientos de racismo junto a con otro de una enfermedad por poder y por dinero aberrantes y nos vamos dando cuenta que entre toda la como si fuera una paja y perdidos están los intereses de los ciudadanos estamos escuchando que los de las armas que el señor que quiere hacer el muro que está negociando el tlc todo y dónde está la gente dónde estamos nosotros en ese horizonte y si es que nos tienen contemplados estos entes que tienen las riendas del poder en mucho porque a quienes compete ir poniendo algunos cotos y ir fijando algún interés público general y un fortalecimiento del estado para que se vaya teniendo una cierta dirección hacia los intereses del pueblo a la educación a tantas cosas nos damos cuenta que eso no pasa dónde estamos creen que somos invisibles o para ellos somos invisibles y para ellos y ellos para nosotros cuánto dolor significan vamos a un corte y enseguida regresamos gracias qué tal qué tal amigos muchas gracias gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de abc radio la 760 de am de organización editorial mexicana el gran grupo radio turquesa y las frecuencias de la pantera jorge santa cruz y su servidora platicando con el maestro josé alfonso suárez del real y aguilera maestro querido hablando de este contexto de lo que significamos o no significamos los ciudadanos del mundo ya ni siquiera de méxico en esto que es una ensalada que es importante compartir la problemática nacional porque se replica es una forma de conducta también en la conducta internacional tomar en cuenta las prepotencias la xenofobia tantas cosas que se pudieran decir del presidente de eeuu pero luego todo esto aderezado con una raíz profunda de descomposición en buena parte del mundo por los intereses neoconservadores que esto no se nos olvide estos señores que viven de las guerras todo esto está impulsando mucho de lo que pasa en nuestro país son guerras blandas como lo ha dicho el maestro don rodolfo sánchez men a quien le mandamos un cariñosísimo saludo todo esto es una una manera de ir descomponiendo los países para después tomarlos no entonces yo quisiera a usted preguntarle maestro en este contexto que nos dice de lo que pasa a nivel internacional luego usted estaba mencionando por ejemplo ciudad juárez tamaulipas y después usted se fue mucho a lo que es el centro nosotros antes de iniciar el programa al platicar con usted sobre este tópico nos comentaba también esto que adelantó usted sobre la ciudad de méxico y escenarios que nunca imaginamos nosotros vimos que hubo una recuperación de la seguridad en la ciudad de méxico que se pusieron las cámaras o sea que llegar al distrito federal era sentirse más seguro que en otras entidades y ahora pues esto que usted nos comparte de lo que se ha vivido y de que vamos viendo una inseguridad en este tenor que tiene que ver todo esto a quienes conviene porque conviene la ineptitud porque deliberadamente puede ser de servicio para quien obviamente para los señores que negocian con las armas con las drogas con tantas cosas como recuperar todo esto y si nos puede continuar diciendo esta reflexión sobre el escenario en la ciudad de méxico claro que sí y yo agradecerle enormemente la la última intervención en el cierre que hizo usted del bloque me trajo a la memoria algo que creo que es importante decirle al auditorio que este poder neoconservador nos ve no como seres humanos que reímos y lloramos sino nos ve simple y llanamente como consumidores y como consumidores que también podemos ser desechables o descartables como cualquier modelo de teléfono celular que pasa de moda y que se tira o se avienta y en este contexto es como nosotros tenemos que reflexionar que el horror de la violencia que vive nuestro país y nuestra ciudad no puede llevarnos a transformarnos en meros consumidores de esa violencia auditiva la violencia auditiva o visual esa que nos pase como un poco parte de la normalidad hay secuestraron a tres estudiantes de cine en jalisco los disolvieron qué horror pero es un qué horror como sin sin darle el peso del horror que representa que eso haya ocurrido en un país con estudiantes que queremos la paz y la tranquilidad y yo cuando me refiero a la ciudad de méxico a mí me preocupa que pudiera comenzar a ser normal el colgado del día o de la semana en un puente del periférico como lo fue en monterrey en un momento dado entre el dos mil nueve y el dos mil once o como lo fue en una ciudad tan importante como guadalajara en que las balaceras y los levantones que pensaban que ya se habían olvidado que eran de la época de caro quintero y de todos ellos hoy por hoy se están volviendo a registrar y eso nos hace consumidores de violencia y no podemos permitir que nos inoculen una vacuna contra ello o sea ese es el pavor el terror de cómo van deshaciendo a las comunidades ahorita hablamos de crimen de delincuencia pero luego es la guerra blanda luego subimos a los niveles de guerras no convencionales luego nos llevan a la guerra abierta en donde hay beligerantes y entonces claro nos quisimos este corte en rasgar las vestiduras cuando la señora vendedora de armas que es esta hillary clinton dijo que había insurgencia en méxico no y que esos insurgentes bueno pues coincidiendo con el bicentenario de la independencia calderón se puso como loquito y dijo que esto no podía ocurrir pero en la realidad o sea ellos este estas personas estaban propiciando el rápido y muy furioso para tener esa insurgencia para llevarnos a esa situación de guerra que creo que es lo que no debemos de permitir nadie y en este contexto es tener conciencia de que no podemos convertirnos en consumidores de violencia que nos acostumbren a la violencia nos tenemos que horrorizar y manifestarnos como lo hicieron los muchachos no es cosa de solamente los estudiantes de guadalajara o de la zona metropolitana de guadalajara los que deben de salir a marchar por tres ni los que mes por mes salen a marchar por los 43 que faltan es que debemos de ser toda la sociedad marchando en contra de esta violencia que nos están inoculando como que fueron que quieren que forme parte de nuestra vida cotidiana y no no podemos dejarlo eso es algo que quisiera yo retomar esa reflexión que usted atinadamente hacía al cierre y al corte y por eso es por lo que no podemos permitir que en los medios de comunicación la nota roja se convierta en las ocho columnas de todos los días es que desgraciadamente tampoco podemos permitir que lo releguen y lo callen sino que le demos la justa dimensión moral de el pavor que representa que nos convirtamos en una sociedad amoral que vea normal la violencia cotidiana a la que nos está sujetando gobiernos que impunemente están permitiendo y administrando la inseguridad de nuestras ciudades para permitir que alguien más se beneficie con con mayor compra de cámaras con mayor compra de armamento con cada vez un mayor mayor número de grupos represores y que olvidemos que nuestros policías están para servirnos para garantizar la convivencia y para prevenir el delito no perseguirlo exactamente y si lo van a hacer que lo hagan bien y que lo persigan y que se sancione para que no haya impunidad también porque cuando vemos que no sucede nada eso es lo que pasa en este contexto y lo que usted toca maestro y en esto que tiene que ver con la comunicación comunicación fíjense nada más queridos amigos y se habla de periodistas y se habla de periódicos y dice como bien dice el maestro yo quisiera subrayar esto porque tiene que ver con la comunicación y en la comunicación estamos todos no son los periodistas y un ente aparte somos todos y ahorita con las redes pues con mucho mayor razón en este contexto el replicar que vamos a replicar primero que fue primero la gallina o el huevo si hay hechos violentos hay que hay que decirlos pero por otra parte también al decirlos y al hacerlos evidente y al ver que es pura nota roja estamos también participando de alguna manera en en digamos en en que nos acostumbremos a ello no porque se tenga la culpa de reportar lo que pase sino porque por desgracia pasa pero donde tener ese equilibrio cuando vemos cosas de violencia quejarnos manifestarnos pero por ejemplo tratar de evitar escenas que hay a quienes les conviene que nos acostumbremos como dice don alfonso suárez de real jose alfonso suárez de real y aguilera porque al acostumbrarnos pues ya se nos va a ser común y somos cal carne de cañón de este caldo de cultivo que están inoculando precisamente para seguir con los negocios de la percepción antes maestro querido por ejemplo estaba la sección en los periódicos este de sociales bueno la primera plana análisis opinión este en los estados estado ciudad y algunos tenían nota roja o policía y era así como que en el rincón del periódico no y entonces ahora por desgracia se ha invertido esto y dónde está la promoción a la cultura a la convivencia a los logros académicos al esfuerzo cotidiano entonces nosotros hay que buscar también eso eso no quiere decir que nos callemos lo demás pero hay que no promover e impulsar la vacuna que impida que perdamos la capacidad de asombro porque el perder la capacidad de asombro es perder la capacidad de reaccionar ya eso van aquí hay una sociedad que no reaccione a nada que tenga anomia o sea que diga no pasa nada para que me muevo para que hago algo si no va a pasar nada nos damos cuenta que cuando nos movemos los mexicanos por supuesto que pasan y muchas cosas y cosas ejemplares así es que yo creo que por ahí hay que estar con esas reflexiones claro lo permites desde el punto de vista ético y se lo permite el maestro suárez del real y el público haré una pequeña reflexión sobre perfecto vamos al corte regresamos gracias amigos gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de abc radio en la siete sesenta de am de grupo radio turquesa y las frecuencias de la pantera con el maestro jorge santa cruz estamos platicando charlando con el maestro josé alfonso suárez del real y aguilera pero antes del corte decías jorge querido que nos ibas a compartir algo sobre lo que es la ética la importancia y lo el posicionamiento que debemos de tener nosotros con un escudo que proteja nuestra integridad así es celeste la ética es simple y llanamente una ciencia es una ciencia derivada del conocimiento filosófico la ética parte de un principio universal que es hace el bien y evita el mal técnicamente se conoce a esto como el principio de la sindéresis la sindéresis es la metodología científica de la ética que permite discernir lo bueno de lo malo entendido lo bueno como aquello que favorece el crecimiento integral de la persona lo malo por el contrario todo aquello que obstaculiza o que frena el desarrollo de la persona desde el punto de vista de la ética entonces hacer el bien aplicado al periodismo a la comunicación es decir la verdad decir las cosas como son pero con absoluto respeto a la dignidad humana es contrario la ética es antiético lucrar con la nota roja porque un cuerpo un cadáver o varios cadáveres no son mercancía y además de que se lesiona a los deudos también se puede causar impacto a grupos vulnerables y mencionaré alguno nada más el de los menores de edad ahora que nos dice la ética aplicada al periodismo que por ejemplo se debe informar de un hecho terrorista pero sin hacer el juego a los terroristas la promoción la promoción qué es lo que quieren los terroristas o en el caso de méxico qué es lo que quieren los narcotraficantes cuando colocan leyendas que se lean que se difundan porque saben que con eso celeste maestro amigos van a causar terror por el contrario la ética señala que el periodista que el periodismo está obligado a profundizar en aquello que a los terroristas o a los delincuentes les incomoda por ejemplo quiénes son sus cabezas quiénes los financian cuál es su modo superandi cuáles son los fundamentos ideológicos si es que los tienen con los cuales operan cuáles son los objetivos los objetivos entonces el hecho de que se cause terror como hubo un y se inaugura del 11 de septiembre de 2001 para ver acá el constante difundir y los aviones y los los testimonios incluso fabricados cuando una corresponsal creo que de bbc dice que se cae una torre cuando la torre todavía no se caía entonces el edificio 7 el edificio 7 eso es hacer terrorismo comunicativo y eso es contrario a la ética era básicamente lo que yo quería exponer o sea está bien si hay que decir que pues se localizó un cuerpo desmembrado pero no hay que estar insiste e insiste y presentando imágenes y tampoco hay que decir bueno en la leyenda señalaban esto esto y esto porque entonces se está cayendo en el juego de los terroristas o de los narcos terroristas también efectivamente y que bien esté expuesto maestro muchísimas gracias y bueno esto es fundamental maestro josé alfonso suárez del real de aguilera que nos pudiera usted abundar sobre esto y bueno qué hacemos nosotros como ciudadanos y bueno esto que puede que puede derivar de esto que se está viviendo porque cada vez nos sorprendemos ya no hay nada más y después sucede alguna otra cosa que podemos hacer para decir el que más va a pasar pues también depende de nosotros así es en efecto y depende muchísimo de lo que estábamos hablando que el maestro santa cruz como siempre nos ha traer ha traído de manera muy puntual la definición de la ética la aplicabilidad de la ética en la vida en el hacer bien los beneficios que ello ocasiona y puntualmente se refirió a la ética periodística y puso ejemplos muy claros como en efecto todo lo que ha venido ocurriendo a partir del 11 de septiembre del 2001 verdaderamente se ha gestado se ha generado una sobresaturación de escenas violentas que tuvo su referente ustedes lo recordarán con aquel bush padre y la batalla la madre de todas las batallas esa guerra televisada en donde se empezaron a escuchar esas voces de que nos iban a nos pretendían acostumbrar a la destrucción y a ver que las guerras era algo que se podía terminar con solo apagar el televisor incluso maestro perdón incluso se hizo el lanzamiento internacional de un canal televisivo para ver la guerra en vivo algo que nunca se había visto se recuperó un canal que era una una un vínculo de comunicación muy limitado se potenció y precisamente fue la primera vez que se vio en vivo una guerra así es y eso conllevó en efecto a que se considera que la guerra era algo que podía ser operado o manejado desde un control televisivo cosa absurda completamente y además de un espectáculo maestro además de eso hacer de ello un espectáculo y como dice el maestro también lucrar con ello y posicionar un medio de guerra que no era un medio sino era es un instrumento hay que aprender queridos amigos a diferenciar en cuál es un verdadero medio de comunicación y cuál es un instrumento de determinado tal o cuál interés cuál interés está detrás de los medios de comunicación y entonces nos damos cuenta que hay unos que no son medios de comunicación los más llamamos medios de comunicación y yo creo que aquí a ser importante también aplicar el lenguaje de una manera más clara para que tengamos más en cuenta que hay instrumentos que no son los medios de comunicación y son instrumentos de propaganda además porque lo que están generando no es información sino propaganda para generar percepciones erróneas de lo que es la realidad y además para que se ajuste a los intereses de estos mega consorcios que han inoculado violencia desestabilización y todo lo que está y además han alimentado engordado la corrupción porque la corrupción lo repito como lo hemos dicho infinidad de veces es un ente que es como moneda de cambio para ellos a estos intereses les funciona es más ellos engordan a la corrupción porque de ella viven viven de tener estos entes a los cuales después los chantajean los mueven los cambian y mueven los hilos para que hagan lo que ellos quieren porque si no una o los ponen en evidencia o dos o los quitan o dos puesto siguen engordando en esa correlación del manejo que se hace sobre la información bueno también tenemos el robo a comercio o el robo a transeúnte en determinadas regiones nosotros hemos ya podido constatar que mucho tiene que ver en generar una angustia del consumidor que acudía a la tiendita de la esquina exacto y que ahora va a buscar la tienda de conveniencia que responde a intereses nacionales transnacionales y uno busca ya no ir al mercado común y corriente el popular sino busca el gran centro comercial porque allí uno se siente seguro y qué es lo que están tratando de hacer es de meternos a lugares cerrados para dejar de disfrutar el espacio público y la vida en público que se tenía y esto a su vez nos lleva a procesos en donde existen los intereses por expulsar poblaciones a través de esta violencia y comprar muy barato para después construir y vender muy caro exactamente es algo que ya tenemos probado y comprobado y a mí me preocupa y me ocupa en efecto que en lugar de tener medios de información y comunicación en donde se hable plural y se sepa las verdades tengamos cada vez mayor número de propagandistas vamos a hacer un corte vamos a hacer un corte maestro querido queridos amigos yo quisiera dejar en esto el darnos cuenta como en todo este juego también fíjense paradójicamente se quejan de de la gente que y crecen los muros pero no nada más es por trump desde antes los neoliberales y todo esto este con un juego muy perverso de chantaje de aceptación de población o no porque recordemos la lo que han sufrido los migrantes y todo esto entonces aquí no es una cuestión nada más así de simple porque además en la cuestión de la parte económica al hacer este juego perverso se desarraiga a la gente de sus lugares y entonces es un un círculo vicioso al desarraigar esta gente al no tener las posibilidades de vida bueno tratan de de salir no de 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 son expulsados económicos no se van porque quieren y sin embargo esto lo criminalizan vamos a ir un corte y no tardamos gracias qué tal qué tal amigos ya de regreso en ABC radio la siete sesenta de AM de organización editorial mexicana el gran grupo radio turquesa las frecuencias de la pantera y bueno pues con el maestro jorge santa cruz y estamos en enlace con el maestro jose alfonso suárez del real y aguilera nosotros aquí con algunas tareas que tenemos del club de periodistas de la fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital y AP en el bellísimo estado de Morelos ya les platicaremos posteriormente todo lo que tenemos que hacer estamos con un grupo de de directivos y de gente voluntaria de la fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital y bueno hay que estar alerta de de muchas cosas este que esperemos que sea para fructificar algo positivo para las causas las causas que tenemos las causas nobles causas de mucho cariño pero maestro jorge santa cruz en todo este contexto y comentábamos y siempre es importante ser propositivos en de de qué manera nosotros también podemos contribuir desde lo muy particular en medio de todo esto que veamos vemos esto lo extrapolamos también a otros ámbitos por ejemplo me refiero ámbitos de miras de de realidades uno es en lo que nos pasa a nosotros lo que sabemos que le pasó al vecino lo que vemos en el periódico otro también es nuestro accionar con nuestra familia nuestro núcleo cercano con nuestras seres inmediatos otro puede ser por ejemplo las redes sociales en fin son diferentes este puntos de atención y en los cuales interactuamos que nos puedes decir uno de ellos celeste es la capacitación hoy que grato por ejemplo que una señora llegara al club de periodistas de méxico y nos pidiera inscribirse en el curso que comenzaremos de mañana en 8 el sábado 12 sobre pensamiento crítico las claves de la manipulación esa metodología buena parte de esa metodología la han expuesto ustedes muy bien tanto tú como el maestro suárez del real aguilera lo que le decimos a nuestra gente a la que llega es este conocimiento que les compartimos que no es nuestro necesariamente pero que lo compartimos a su vez ustedes repliquen lo porque en la medida en que no es nuestro prójimos tengan claridad en el análisis en ese mismo en esa misma proporción tendrán claridad en la acción creo que eso es fundamental exactamente y qué bueno lo que comentas que el conocimiento no es nuestro el conocimiento es de todos lo que se tiene que hacer con el conocimiento es compartirlo y es lo que se hace desde la fundación antonio sainz de mira fiatal y ap desde el club de periodistas de méxico y desde una visión ética de la comunicación y de lo que podemos hacer a lo mejor no es tanto pero es lo que nosotros hacemos y con de mucho corazón en este contexto también maestro josé alfonso suárez del real y aguilera usted como una persona muy cercana muy de a pie con la gente en momentos que son tan delicados para el país porque viene un cambio porque vienen votaciones porque se va a votar para por presidente por algunos gobernadores diputados nueve gobernaturas acto tres mil ochocientas tantas puestos de cabildo regidores etcétera exacto en este contexto cómo hacer a un lado o cómo tratar de no estar tan contaminados de este tipo de violencia maestro josé alfonso suárez el real bueno en primer término es el poder tener la convicción de que una campaña sucia no ayuda a ganar una elección ayuda a perder un voto este consciente un voto informado un voto perfectamente razonado y favorable al proceso democrático las campañas sucias lo lo dicen en su nombre ensucian distorsionan y son a mi criterio personal el peor insulto a la inteligencia de la gente de las y los ciudadanos porque quienes salen diciendo que y que van y que se va a incrementar la delincuencia perdón lo estamos proponiendo para lo contrario o sea lo que hay que hacer es ver lo propositivo cómo vamos a garantizar la seguridad pública no como este vamos a fomentar si el voto se va a tal o cual eso es muy malo esa es la cosificación es convertir al ciudadano en consumidor de caretos de fotografías de eslogans huecos y no de propuestas que puedan ser razonables que puedan ser debatidas discutidas con la propia comunidad dos algo que me parece fundamental entender que este proceso democrático tiene que ser pacífico la gente quiere paz la gente yo me estoy encontrando con que hoy por hoy le gusta a los medios de comunicación este sobre todo a los televisivos etcétera los debates pero entienden el debate no de las ideas sino que buscan un rating de haber quien golpea más al otro verbalmente hablando y eso me parece que no es lo correcto exactamente es también faltarle el respeto a la inteligencia de quienes están viendo porque quieren ver un intercambio de proyectos de propuestas no de ver cuál es el que insulta más o cuál es el que se sale más rápido de un cuatro eso no son debates de ideas esos son realmente este peleas de a cuatro rounds y para eso muchos políticos no estamos hechos de alguna manera yo creo que además es este es la utilización de tantos recursos no solamente económicos sino de tiempo de necesidad de que la gente participe no y esto es realmente vergonzoso yo quiero comentar algo que platicaba con el maestro jorge santacruz porque curiosamente me llegó a mí y bueno perdón que yo hablé por delante le llegó al maestro y me llegó a mí lo hemos comentado con algunos de los compañeros que están aquí con nosotros que estamos en estas mesas de trabajo y que pues también les llegó somos un grupo después de 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 dos docenas de personas más o menos un poco menos y yo creo bueno definitivamente a más de la mitad les llegaron estos estos whatsapp que sucede que viene un whatsapp en el cual este sacando unos dibujitos y dicen este si votas por fulano va a haber inseguridad va a salir el ejército a la calle no va a haber trabajo se va a enojar más el señor trump y bueno una serie de cosas va a haber violencia va a haber robos y estaban describiendo la situación actual como si fuera algo que si llega alguien va a pasar y no lo que ya está pasando entonces hasta falta imaginación pero además están asusando incluso me comentaba el maestro jorge santacruz que es experto en eso el tono de voz que utilizan en este mensaje es un tono un poco a media voz es hacer así y manejar y si nos fijamos que luego hay algunos políticos que eso hacen y manejan y son técnicas de oratoria que precisamente buscan impactar emocionalmente de una manera que asusan al miedo otra mandan un 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 vídeo sumamente tremendo aberrante vergonzoso que es que en una comunidad de tabasco mataron a un pues aún no a un señor a un presunto culpable a un asaltante que ya los tenía hasta el gorro a la gente de esa población que nadie les hacía caso y que era un señor que había hecho cosas tremendas no entonces la gente se hace supuesta justicia por propia mano al pobre señor porque ningún ser humano es digno de esto lo golpearon y lo mataron lo quemaron entonces unas escenas espantosas es un linchamiento un linchamiento pero pero tremendo y lo filman y lo sacan entonces mandan un vídeo donde en el fondo se escuchan unas voces dicen el nombre de un partido y entonces ya lo circulan como que eso son así son los que apoyan a fulano que vergüenza de quien envía que al menos a quien me lo envió pues son gente de buena fe pero finalmente están afectando finalmente están afectando y por otra parte este no se tratan de inducir en esto a que a que nos o sea nos matan la capacidad de asombro no caigamos en esto amigos no se utilice un hecho tan deleznable que nadie documentó ningún medio local ni nadie documentó que un partido u otro partido o el otro hubiera no tuviera que ver en eso así es aquí lo más que se dice es que una parte una policía local no participó o sea no no hizo algo para evitarlo por la razón que fuere aquí en las en las circunstancias es que cada vez vemos ataques más virulentos y que también denigran yo me sentí mal yo borré esto y hablé con la persona que me le envió le dije agradezco sé que es de buena fe de tu parte pero yo no 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 voy a reenviar esto ni contribuyo con esto porque ni es así se sacan las cosas de contexto y piense yo como piense y a favor de quien sea como valor humano no contribuye absolutamente nada defendamos nuestras ideas lo que pensemos a quien apoyemos desde las ideas no nos enojemos porque alguien cercano piensa diferente a nosotros que no vaya a pasar eso como si todavía faltara algo más platiquemos y pues finalmente cada quien va a ir a votar va a ir a cruzar su boleta por quien quiera es un voto secreto y bueno vamos a hacer cada quien lo que creamos pero a conciencia que es lo mejor para méxico jorge querido celeste linda muchísimas gracias a nuestros suaves del real a todos muchísimas gracias maestro josé alfonso suaves del real y aguilera jorge querido a ustedes un beso tronadísimo hagamos lo propio generemos paz y platiquemos siempre el diálogo es importante sigan en estas frecuencias queridos amigos porque aquí se escucha plural aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata gracias